Sí, el tema de Marina, porque al final Jorge Javier desmiente algo que realmente Marina tampoco ha confirmado en ningún momento. Marina simplemente dijo que había habido llamadas a finales de noviembre porque estaban interesados y que ella no la había visto con malos ojos, pero que la familia o el entorno no la había visto con muy buenos ojos y que por eso no se había decidido a ir y no quería ir. Si no, al final, en ningún momento lo ha confirmado. O sea, yo creo que hablo bastante claro. Bueno, yo tengo que decirlo primero que en el tema de Marina, soy la persona menos objetiva con la que podéis hablar porque es una persona a la que conozco muchísimo antes que vosotros, hace muchísimos años. Sé cómo trabaja, conozco la enorme vocación que tiene por el periodismo, conozco perfectamente cómo trata y cómo elabora y cómo perfila y cómo confirma todas y cada una de sus informaciones. Bueno, repito, no de hace unos meses, como es el caso de YouTube, porque realmente Marina en YouTube ha aparecido hace un año o un poquito más. Yo la conozco hace muchísimo más tiempo y para mí es una mujer admirable. Bueno, como persona es sencillamente maravillosa. Como profesional, yo lo he dicho muchas veces, creo que el otro día lo comentaba con Javier, con Javier Ollueira. Para mí Marina está por encima del 90% de los colaboradores de televisión, para mí. Pero vamos, de largo, de largo. De hecho, me sumo a lo que estás diciendo porque, bueno, últimamente estamos hablando mucho de forma privada. Cosas lógicas y normales que hablamos, temas de información y tal. Y, bueno, corroboro lo que estás diciendo porque, la verdad, que sin pedir nada a cambio, si me tiene que contestar, me contesta. O sea, es súper ligera, súper amable, súper cariñosa. La verdad que es increíble. Y, hasta donde yo sé, lo mismo ha hecho con el resto de tus compañeros. Quiero decir, que ha atendido todas y cada una de las llamadas, todos y cada uno de los requerimientos. Que cuando ha tenido algo, pues ha sabido comunicarlo para que vosotros podáis hacer contenidos y demás. Bueno, yo, repito, reconozco que no soy objetivo. No me importa la que me pueda caer encima porque considero que estamos ante una de las profesionales jóvenes más importantes que hay en el periodismo español. Y con más proyección, ¿eh? Y, desde luego, si hablamos de prensa del corazón o de prensa de lo que en YouTube se llama salseo, yo creo que en este momento, si hiciéramos un top y quitáramos a Beatriz Cortázar por la experiencia que tiene, pues yo creo que Marina estaría en lo más alto del top, ¿no? Dicho lo cual, se ha montado un revuelo tremendo como consecuencia de que Marina, en el programa que hace con Javier Oliveira, dijo algo que es muy sencillo, que es que a Anabel Dueñas se le había ofrecido la posibilidad de ir a Supervivientes. También dijo que, de momento, lo había rechazado, es decir, que no iba a ir. Y, bueno, ella hizo una apreciación personal, personalísima, pero como tal se entendió en el sentido de por qué pensaba ella que no iba a ir. Bueno, yo, hoy por la tarde, os digo, yo he confirmado también esa información en los mismos términos. Todavía mucho más allá, la información que yo tengo es que a Anabel Dueñas, y lo digo dos horas después de que ella misma, me refiero a Anabel Dueñas, lo ha desmentido en sus stories de Instagram, pero es que para mí que lo desmienta Anabel Dueñas es igual, como si lo desmiente Bulldog, la productora, es igual. Bueno, yo la información la tengo de Bulldog, no la tengo de Anabel Dueñas, ni la tengo de uno que pasa por la calle, ni de un topo, ni de un no sé qué. Pero es que, no sé, o sea, es decir, ¿por qué renegar una información? O sea, me refiero por ella, ¿no? ¿Por qué renegar que le ha llegado esa oferta? No lo entiendo. O sea, es algo, es algo malo, es algo denigrante. Oye, es que se la ofrecen a, se la ofrecen antes de los que suelen ir, se la ofrecen a diez famosos más potentes, lo que pasa es que los diez famosos más potentes dicen que no, pero ofrecérselo se lo ofrecen a famosos que nunca vamos a ver. Lo que pasa es que luego, pues, van bajando de escala hasta que van llamando a los que van queriendo ir. Pero supongo, pero a ver, supongo, digo, bueno, por ir por orden, ¿no? Lo explico por orden. Es decir, yo tengo la misma información de que se le ha ofrecido la primera vez a finales del mes de noviembre y según mi información, además, se le ha ofrecido en más de una ocasión. Bueno, a mí en concreto me dicen que hasta tres veces. ¿Por qué reniega de esa posibilidad? Yo creo que para que nadie piense que hay una persona ajena a ella que organiza su vida. Sinceramente es lo que yo creo. Que como hay mucho rumrum en las redes de que esta chica, un poco más o menos, que está encerrada en un núcleo muy impermeable, bueno, pues, 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 pues ella tal. Y luego hay que decir también que Jorge Javier Vázquez ayer no hizo ningún desmentido. Digo, ¿por qué? Porque al final Jorge Javier Vázquez lo que hizo fue casi repetir lo que dijo Marina. Prácticamente, claro. Lo que dijo es, no va a ir. Jorge Javier no dijo que no se le habían ofrecido. Jorge Javier dijo, no va a ir porque no puede. El no puede lo vinculó a contratación de tres o cuatro montajes teatrales que tienen concertados. Por cierto, concertados después del primer ofrecimiento. Lo digo por si la gente hila un poco. Claro, claro. Lo digo por si la gente quiere hilar un poco. Si no quieren hilar, pues, como dicen los latinos, cuipotes capere capiet. El que quiera entender, que entienda. Pero, al final, lo que dice Jorge Javier es básicamente lo mismo que dice Marina en el programa con Javier Oliveira. Es que, bueno, que sepáis, por si todavía alguien cree que está en el aire, que sepáis que Anabel no va a ir. Pero que la razón que da es que no puede. Esas son sus partes. Es que no puede. Exacto. Y, repito, lo vincula con tres, cuatro actuaciones que tienen concertados en este momento. Y más nada que eso. Bueno, pues, eso es exactamente lo mismo que dijo Marina en el programa con Javier Oliveira. Bueno, pues, como estamos en medio de una epidemia de otitis testicular, pues, la gente escucha lo que le sale de las pelotas. Y, entonces, pues, de pronto, esto es un bulo, es un no sé qué, es un no sé cuántos. Bueno, yo jamás le he escuchado a Marina. Mira que la conozco hace tiempo. Hace muchísimos años, repito, años. Muchos, pero muchos. Yo jamás he visto a Marina hacerse eco de un bulo. Nunca. Yo sí que he visto otros bulos. Yo sí que he visto a personas durante dos horas diciendo que Jorge Javier Vázquez tiene los dos pies fuera de Tile 5. Eso sí que lo he visto yo. No, tiene los pies fuera de Tile 5 hace 15 días. Hace unas horas. Jorge Javier Vázquez va a presentar, a lo menos, Supervivientes, el Deluxe, va a ir tres días a la semana al saldo mediario. Bueno, pues, coño, si tiene dos pies fuera de Tile 5, yo no sé. Pero vamos. Sí, bueno, en multitud de ocasiones que tú has venido has dicho que mínimo mínimo ya este año prácticamente lo tiene que echar. Que primero porque es el año de contrato que firmó con Pablo Basile y segundo porque ya lo confirmaron para Superviviente y ya prácticamente Superviviente para tres meses que quedarían. Para la finalización del contrato no lo van a echar. Pero yo lo dije esto hace un mes en tu canal, que ahí está, porque estará subido todavía. Y no necesité dos horas y media ni mortificar a nadie en sus domicilios. Lo dije en dos minutos. Sí, sí. Vamos a ver. Va a presentar Supervivientes. No, no, pero no te rías. Mortificar. Ha visto los memes. Pero escucha, ¿qué ha pasado? No, porque he visto memes por ahí mortificados totalmente. Pero yo, míos. No, no, no. No, no, de una persona que estaba viendo a otro programa y no llegaba y al final pues se quedó en los huesos. No te estás riendo por eso. Sí, sí, va, sí, va, por eso. Pues ponlo, súbelo. Lo tendría que buscar, no sé dónde está. No, no, porque entonces estoy poniendo a otra persona, ¿no? Porque no me va a... Te voy conociendo, Enrique. Te rías por otra cosa, seguro. Por eso. Después te lo paso por WhatsApp. Vale. Bueno, en todo caso, en todo caso, digo, que a mí me hace gracia cómo en YouTube se utilizan diferentes filtros. A cada uno le aplican un filtro distinto, ¿no? O el microscopio, ¿no? Es decir, si eres, no sé quién, un microscopio ahí con máxima definición, si eres otro, bueno, pues no pasa nada. Esos son cosas, mira, no pasa nada, hombre. Sí, se le resta importancia. Que estaba fuera de... Pues oye, estaría fuera hace dos semanas y ahora resulta que va a presentar Supervivientes, el Deluxe, el Sálvame Diario, el no sé qué. Y espérate, espérate que Dani Martínez ahora ya no va a estar en Got Talent, ojo que vuelva a Got Talent también. Pues tampoco me extrañaría, porque como al final esto ya lo tienen asumido. Porque él lo que va a presentar es la gala principal de Supervivientes, que me parece que va a ser un jueves, como habitualmente. Los viernes va a presentar el Deluxe, pero que esto ya lo dije hace un mes. Pero entonces, pero claro, esto anoche era exclusiva mundial. Mundial. El que tenía los dos pies fuera del Telecinco, vuelve con los dos pies, la cabeza, el tronco, las extremidades, nada menos que para hacer dos prime time. Bueno, la parrilla de la tarde de tres días, no sé qué, bueno, en fin, esto... Bueno, y es que aparte, y aparte, y aparte, Jorge Javier está atento a lo que se dice en las redes y no para de decir día a día y aquí estoy. Y creía que me iba a enganchar y, o sea, está al tanto de todo lo que se dice. Pero, pero si es que, cuando hablamos la última vez, Enrique, recuerdo que lo comentamos. Entonces, cuando ya tú tienes hecha la preproducción del programa, cuando ya has lanzado los promocionales del propio programa, cuando ya se ha visto que él aparece en los promocionales como la pieza central del programa y tal vez así, ¿tú cómo vas a coger ahora y darle la vuelta a todo, quitártelo de encima, pagarle los dos millones de indemnización, echarlo a patadas, pues se tiene el pie de cabeza. Y luego, además, cuando simultáneamente estás viendo que un programa como Sálvame, que ha llegado a tener cinco horas de emisión, con los costes que ya hemos comentado, es decir, la transición de ese programa a lo que venga, no va a ser una transición ni de una semana, ni de un mes, ni de dos. Será probablemente una transición de seis, de ocho, de diez meses. Pero que la gente no piense que el Sálvame lo van a quitar de la noche a la mañana es imposible. Lo hicieron con el tomate. ¿Por qué lo hicieron con el tomate? Hombre, porque era un programa que duraba 40 minutos. Era un programa que no tiene que ver, claro. 40 minutos con 3, 4 horas, 3, 4 horas, que es lo que va a tener últimamente. Claro, y que terminará haciendo cinco, ya lo verás. Sí, está claro que los dos programas que han puesto 25 palabras y relación encadena van fuera. Ya verás cómo en cuanto empiecen Supervivientes volvemos cada cinco horas, ya lo verás. Claro. Bueno, porque va a haber más contenido, porque supongo yo que tendrán allí a uno o dos colaboradores en la isla que irán generando contenidos, que ya van perfectamente leccionados de lo que tienen que hacer para que el programa se vaya nutriendo de ello. Y cada cinco horas de programación, que es que además la gente no lo quiere entender. Que siguen siendo líderes de la tarde. La gente no lo quiere entender. Bueno, lleva Antena 3 ganando a Telecinco 15 meses. Este será el mes 16, me parece. Bueno, pero que es que la tarde la siguen ganando. Y bueno, Borja Prado no creo que lo quite mientras que sigan funcionando, ¿no? Yo lo he dicho, llevan dos o tres meses como mejorando audiencia. Estará deseando quitárselo de encima, estoy convencido. Pero que me refiero a que tendrá que hacerlo de una manera en la que haya un tránsito razonable de lo que hay a todo lo nuevo. Ya está Paz Padilla preparando a los pilotos del programa Ese tipo de diario de Patricia. En fin, pero que me refiero a que es que una cadena nacional de televisión no es un trastero que tú llamas a la ambulanza, lo recogen y lo llevan a otro sitio. No, no. Es que estamos hablando de contratos, de platos, de personal, de... Bueno, y luego de estrategia comercial, porque como hemos visto al comienzo del programa, por mucho que la gente crea que Telecinco es una ruina, la realidad es que no lo es. La realidad es que no lo es. Entonces, bueno, y yo la parte de Marina, lo único que quiero hacer, acabar, mandarle un beso, por supuesto, todo a mi apoyo. Y yo, siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener. Y decirle que es una mujer maravillosa. Yo sé que nos va a ver mañana porque ella ya ha empezado el fin de semana hace un rato. Y bueno, yo creo que hoy en día es una de las firmas que todos podemos leer con la confianza de que lo que nos ofrece es algo que ella ha trabajado y que obedece, digamos, al resultado de ese trabajo. Sin más, porque lo que hemos visto a lo largo de los últimos meses es que esta mujer no se deja meditar ni siquiera por batallones de esos demoticonos, de esos que aparecen en Twitter y que desaparecen un día sí y otro no. Todo mi cariño para Marina. Marina, me encanta, bueno, he visto algún trozo del programa, me encanta el programa que hace con Javier, me encanta. El otro día, sencillamente, lo petaron. Y bueno, probablemente también, pues, eso tiene mucho que ver con lo que ha sucedido el día de después, ¿no? Con el mismo hecho de, creo que ella lo decía, ¿no? Lo decía, el mismo hecho del éxito y del seguimiento y del entusiasmo con el que la gente les está apoyando. Pues probablemente hay a quien no le sienta bien, ¿no? Pero bueno, yo, con Marina, al fin del mundo. Bueno, y Francisco, el último tema que queríamos...